Y hermano con ese compromiso que él se lo merece, decimos amén, gloria a Dios El día de hoy hermano tenemos un tema no menos importante hermano que las bienaventuranzas Que la oración que nos enseñó el Señor, también hermano el tema de hoy es el amor hacia los enemigos Y en qué nos vamos a enfocar el día de hoy hermano, en tres cosas Primera el amor, segunda nuestros enemigos y tercera compartir el evangelio Y a quién se lo vamos a compartir precisamente a ese grupo que creemos que el evangelio no es para ellos Cuántos alabamos a Cristo, para cuántos de nosotros es fácil compartir el evangelio a nuestros enemigos Creo que para nadie, alabamos al Señor, es difícil aún hablarle a alguien que es nuestro enemigo ¿Cómo le voy a hablar de Jesús? Pues sabe que hermano ellos también son hechos a imagen y semejanza de Dios Y Dios también dio su vida por ellos en la cruz del Calvario, decimos amén ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna Pero vamos a entrar hermano ahí en Mateo capítulo 5 verso 38, vamos a leer del 38 al 48 Dice así en el nombre del Señor Jesús ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente Pero yo os digo no resistáis al que es malo Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha Vuelvele también la otra Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica Déjale también la capa Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla Ve con él, dos Al que te pida dale Y al que quiera tomar de ti prestado No se lo rehúses Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecir a los que os maldicen Hacer bien a los que os aborrecen Llorar por los que ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que os aman Que recompensa tendréis No hacen también lo mismo los publicanos Y si saludas a vuestros hermanos solamente Que hacéis de más No hacen también así los gentiles Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Cierra un momentito sus ojos hermano Y diga Señor Jesús En esta hora gracias porque somos tus hijos Gracias porque nos tienes aquí Alabando y glorificando tu nombre Señor Ahora te pedimos que seas tú El que nos ministres Según tu amor, tu gracia y tu misericordia Te lo pedimos en tu nombre poderoso Señor Jesús Amén Gloria a Dios Que hermoso hermano que le hemos adorado al Señor Dice el Salmo 22 Que Dios habita en medio de la alabanza Y cuando le adoramos hermano de todo corazón Cuando somos adoradores en espíritu y en verdad Y realmente cuando están los cantos de alabanza Y cuando están los cantos de alabanza, de adoración hermano Se lo cantamos con todo nuestro corazón Le aplaudimos al Señor con sentido En espíritu y en verdad El Señor empieza a preparar nuestros corazones Para recibir su palabra ¿Cuántos decimos amén? ¿Qué es esto? Que no vamos a decir Híjole esa palabra es para el hermano que no vino Esa palabra no es para nosotros los jóvenes Esa palabra es para las hermanas No es para el hermano No Esa palabra es para mí Decimos amén Ahora diga Esa palabra es para mí Es para mí El Señor hermano De un mismo mensaje Habla a todos según lo que necesitemos Alabamos al Señor Le decía El tema de hoy es el amor hacia los enemigos Pero ¿Qué significa la palabra amor? Porque creemos que el amor Como nos lo enseña el mundo Son corazoncitos, estrellitas Cuando vemos al amor de nuestra vida ¿Cuántos decimos amén jóvenes? Los hermanos cuando vieron a la hermana por primera vez Los niños cuando ven a su mamá el amor de padre Nosotros cuando vemos Levantamos nuestra mano hacia Dios Y decimos Ay gracias padre por amarme tanto ¿Cuántos nos sentimos amados por Dios? Gloria a Dios por esto Pero según Corintios Primera de Corintios capítulo 13 Verso 4 Aquí nos da un concepto Extenso de lo que significa el amor Lo que realmente significa el amor para Dios hermano Y dice Corintios capítulo 13 Capítulo 13 verso 4 Dice así Escuche lo que dice El amor es sufrido El amor es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso El amor no se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Y luego dice hermano el verso 7 Todo que Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta Se da cuenta hermano Que son 15 cualidades Que la palabra del Señor Nos da del amor Estas 15 cualidades hermano Si usted y yo nos damos cuenta En nuestra vida cotidiana Creo que nos quedamos muy cortos En el concepto que usted y yo tenemos del amor ¿Cuántos decimos amén? Creo hermano Que nos quedamos muy cortos Pero sabe hermano Este concepto del amor También es hermano Hacia nuestros enemigos ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Y quiénes son nuestros enemigos hermano? Una persona Fíjese Nuestro enemigo es una persona Que nos tiene mala voluntad Que nos desea un mal O que nos hace un mal ¿Cuántos de los que estamos aquí Consideramos que tenemos enemigos? ¿Nadie? Gloria a Dios Esta iglesia no tiene enemigos ¿Alguien le ha hecho algo malo Durante estas últimas semanas? Que usted se haya dado cuenta ¿Nadie? Gloria a Dios Se me hace que este mensaje Es para otra iglesia Creo hermano Que todos en algún momento Tenemos alguna persona Que tiene mala voluntad Hacia nosotros Creo que todos en algún momento Tenemos alguien Que nos desee Algo malo Que muchas de las veces No lo queremos ver O algunas veces Lo vemos O algunas veces Ah lo ignoramos Pero sabe hermano Creo que todos tenemos Alguna persona conocida Que nos ha hecho Algo malo Pero sabe hermano Con dejar de hablarle No hermano Es la respuesta correcta Que el Señor espera De nosotros Lo que el Señor espera Hermano Y quiere que veamos Es que cualquier oportunidad Es buena para compartir Su evangelio Aún con las personas Que no nos caen tan bien Ya sea en nuestra colonia Ya sea nuestro trabajo O ya sea hermano Algún ser querido De nosotros Algún familiar Decimos amén Dicen Mateo 5.38 Oíste que fue dicho Ojo por ojo ¿Y qué? Diente por diente Aquí la escritura hermano Nos empieza a hablar De la ley de Moisés O como algunos conocen Hermano La ley del talión Y está escrita En la palabra de Dios En Éxodo 21.13 Y en Levítico 24.19 Pero esta ley Que cree hermano También se le conoce Como la ley De la venganza ¿Qué es esto? El que me la hace Ándele Si lo sabe Ya ve Ya ve como si Más o menos Nos vamos entendiendo El que me la hace Me la paga ¿Sabe? Esta es una ley hermano Que desde Muchos desde pequeños La hemos escuchado La hemos visto Nos la han enseñado Consciente O inconscientemente Pero decimos Si alguien me hace algo Pues yo se lo voy a devolver La palabra venganza Significa hermano Que nos da una satisfacción Hermano Por medio de la revancha Del desquite Del desquite De una represalia O de un ajuste ¿Qué es esto? Cuando alguien Nos hace algo Y solo retribuimos Pues según dicen Se siente algo suave Dentro de uno Alguien dijo por ahí ¿Verdad? Que la venganza Es un plato Que se come Lentamente Pero no es algo hermano Que nos enseña La palabra La palabra hermano Aquí cuando nos dice Ojo por ojo Y diente por diente No es algo Que nos quiere decir Hermano Que tenemos que devolver Mal por mal A alguien Alabamos al Señor Para esto Vamos a ver Ahí lo que dice En el capítulo 5 De Mateo Verso 39 Pero yo os digo Escuchen lo que dice Jesús Pero yo os digo No resistáis Al que es malo Antes a cualquiera Que te hiera En la mejilla derecha Vuélvele También La otra Y al que quiera Ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale la capa Y a cualquiera Que te obliga A llevar carga Por una milla Ve con el dos Al que te pida Dale Y al que quiera Tomar de ti prestado No Rehus Aquí hermano Pareciera decir Fíjese lo que Le estoy diciendo Pareciera decir Cualquiera que a mí Me va a golpear Yo tengo El derecho De devolverle Ese golpe Pero sabe Aquí cuando dice El Señor Hermano Que antes Que cualquiera Que te hiera En la mejilla derecha Vuélvele También la otra Le quiero hacer Un comentario extra En el tiempo De Jesús Hermano Escuche En el tiempo De Jesús No había Papel Higiénico Está escuchando Si En el tiempo De Jesús No había papel Higiénico Para ir al baño Entonces Que cree que hacían La mano izquierda Era para eso Entonces Para golpear A alguien En la mejilla Derecha Le tenía que dar Con qué Con la mano izquierda Entonces No era el golpe Era que le estaba Golpeando Con una mano Inmunda Entonces Aquí hermano Lo más Que el golpe Era la ofensa De la manera Que le estaba Golpeando Que es esto Cuando alguien Nos ofende Hermano Tenemos que estar Dispuestos A esperar La segunda Ofensa ¿Por qué Hermano? Porque tal vez Esa sea Una oportunidad De compartirle La palabra De Dios Aquella persona Cuántos Decimos Amén Porque tal vez Aquella persona Hermano Es el próximo Predicador Es el próximo Que va a estar Aquí cantando Es el próximo Que va a estar Aquí dando las papitas Es el próximo Que tal vez Va a estar Predicando En el centro Es el próximo Hermano Que tal vez Hermano Le esté hablando Algún familiar De nosotros Cuántos Alabamos A Cristo ¿Sabe por qué Hermano? La escritura Dice No resistáis Al malo Esto significa Que debemos Permitir Que el mal Triunfe En nuestras Familias No Esto significa Que qué métodos Utilizamos Nosotros Para resolver Los problemas Como cristianos Que somos Alabamos A Cristo ¿Qué es esto? No debemos De volver mal Por mal Esto no quiere Decir hermano Que si alguien Viene con un bate Y me pega Yo me tengo Que levantar Y dame Con el otro No El hombre Sabio Mira el mal Y qué Y se aleja Alabamos A Cristo Y nos alejamos ¿Por qué Hermano? Porque nos Quieren hacer Daño Pero cuando Alguien Nos quiere Ofender Hermano Dice la Escritura Hermano Si alguno Quiere ponerte A pleito Y quitarte La túnica Déjale También la Capa A cualquiera A cualquiera Que te obligue A llevar Una carga Por una Milla Ve con el Dos Al que te Pide Dale Y al que Quiera Tomar De ti Prestado No Reuses Sabe Una cosa Hermano A cuantos De nosotros Nos agrada O nos Gusta Que alguien Hermano Nos quiera Ver cara De inocentes Que es esto Que a cuantos De nosotros Hermano No nos Damos Cuenta Cuando alguien Se quiera Aprovechar De nosotros O no han Escuchado Ese dicho Que les Dan la Mano Y toman El pie Decimos Amén A todos En algún Momento Nos ha Pasado Que las Personas Creen Que no Nos damos Cuenta Cuando alguien Nos está Engañando Pero sabe Una cosa Hermano Una cosa Es que No querramos Darnos Cuenta Y otra Cosa Hermano Es que No nos Demos Cuenta Porque Porque así Dice la Escritura Cómo es Posible Que alguien Me quiera Poner A pleito Y me quiera Quitar Mi túnica Déjale También la Capa Si alguien Me quiere Quitar La chamarra Dale tu Gorro Ten Aquí está Lo necesitas Aquí está ¿Por qué? Porque tal vez Sea una Oportunidad De compartir De Cristo Ok Te lo voy A dar Pero a ver ¿Cuál Es tu Problema? ¿Por qué Necesitas Mi chaqueta? ¿Por qué Necesitas Mi gorro? ¿Qué es lo que Está pasando? ¿No tienes Trabajo? ¿Qué es lo que Está pasando? ¿Tu familia Tiene una necesidad? ¿Qué es lo que Está pasando? ¿En tu hogar Hay problemas? ¿Qué es lo que Está pasando? ¿Vienes de una familia Disfuncional? ¿Qué es lo que Está pasando? ¿Te corrieron Del trabajo? ¿Qué es lo que Estás pasando? ¿Ya no hayas Qué hacer En tu vida? ¿Qué es lo que Estás pasando? ¿Por qué Llegaste A este Grado De querer Robarme? ¿Cuántos Alabamos A Cristo? ¿Por qué? ¿Será Acaso Que de los Ladrones Que de los Asesinos Será el caso De que Las personas Que consideramos Que son nuestros Enemigos ¿No es el Evangelio Para ellas? No Por algún Motivo Llegaron A ese Grado De pecado Alabamos A Cristo ¿Sabe Una cosa Hermano Esto Es una Oportunidad De compartirles El Evangelio Estos Ejemplos Son claros Si alguien Quiere sacar Ventaja De nuestra Buena Voluntad Déjale Eso Dale Más Eso No quiere Decir Que no nos Demos Cuenta Le decía Sino Que son Nuestros Valores Cristianos Los que Al final De cuentas Deben De triunfar Que es Esto Hermano Usted Y yo Tenemos Que hacer La diferencia Ante Toda La gente Que necesita De Dios Alabamos A Cristo Nosotros Los cristianos Tenemos Que hacer La diferencia O Será Acaso Que no Estamos Bajo La Protección De Dios Alabamos A Cristo ¿Usted Cree Que está Bajo La Protección De Dios Y sabe Una cosa Como estamos Bajo La Protección De Dios Él Nos va A suplir Lo que Nos hace Falta Como hijos Suyos Que somos Y si Alguien Nos quiere Hacer Daño ¿Sabe Que dice Romanos 12 19 Hermanos No Os Venguéis Vosotros Mismos Amados Míos Si no Dejar Lugar A que A la Ira De Dios Porque Escrito Está Mía Es la Venganza Yo Pagaré ¿Quién Dice? El Señor O sea Cuando Alguien Se quiere Hermano Se quiere Pasar Con Nosotros Nosotros No tenemos Por qué Tomar Cartas En el Asunto Tenemos A Dios Que Él Es el Que Nos Protege Tenemos A Dios Hermano Que Él Dice Mía Es la Venganza Y sabe Que dice La Escritura Hermano Horrenda Cosa Es Caer En Manos De Un Dios Vivo Hay De Aquel Que Se Meta Con El Más Pequeño De Mis Hijos Y Ahorita Cantó Usted Algo Hermano Que Es Hijo De Dios Cuántos Decimos Amén Hay De Aquel Que Se Quiera Meter Con Nosotros Hermano Nosotros No Tenemos Que Hacer Absolutamente Nada Le La Palabra De La En El Verso 43 De Mateo Capítulo 5 Dice Hermano Oíste Que Fue Dicho Amarás A tu Prójimo Y Aborrecerás A Quien A tu Enemigo Quien Es Nuestro Enemigo Hermano Una Persona Que Trata De Hacernos Algo Mal Pero Dice Amarás A tu Prójimo Quien Es Nuestro Prójimo La Persona Que Está Cerca De Nosotros Y También Sabe Que Hermano Así Como Hay Familia Así Como Hay Vecinos Como Hay Compañeros De Trabajo También Entre Esos Hermano Hay Enemigos Y Entre Esos Hermano Dice La Escritura Amarás A tu Prójimo Y Aborrecerás A tu Enemigo Pero El Verso 44 Dice Jesús Pero Yo Os Digo Amar A Vuestros Enemigos Bendecir A los Que Os Maldicen Hacer El Bien A Los Que Os Aborrecen Llorar Por Los Que Os Ultrajan Y Os Persiguen Para Que Seas Hijo De Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Que Hace Salir Su Sol Sobre Malos Y Buenos Y Hace Llover Sobre Justos E Injustos Porque Si Amas A Los Que Os aman Que Recompensa Tendréis Saludan A Vuestros Hermanos Solamente Que Hacéis De Mal De Más No Hacen También Así Los Gentiles Sabe Una Cosa Hermano Las Personas Que Están Dentro De Nuestro Círculo Hay Personas A Las Que Amamos Pero Hay Personas A Las Que Tal Vez Ni Siquiera Les Hablamos Cuentos Decimos Amén Si Hay Entonces Ya Como Que Ya Vamos Entrando En Confianza Y Dijimos Amén Ok Otra Vez Hay Personas A Las Que Amamos Y Hay Personas A Las Que Ni Siquiera Les Hablamos Cuántos Decimos Amén Ok Para Esas Personas Hermano También Es El Evangelio De Jesús Sabe Aquí En Estos Versículos Jesús Hermano Nos Habla Cuatro Hermano Piezas Claves Uno Amar A Vuestros Enemigos Oiga Hermano Pero Si Me Han Hecho Mal Oiga Hermano Pero Si Cada Vez Que Me Ven Me Voltean La Cara Oiga Hermano Pero Es Que Ok Amar A Nuestros Enemigos Es Esperar Lo Peor De Aquellas Personas O No Dijimos Ahí En Primera De Corintios Que El Amor Todo Lo Puede Todo Lo Soporta Todo Lo Espera Así Lo Dice La Escritura Si O No Hermano Todo Lo Sufre Entonces A Quien Le Gusta Hermano Que Le Voltean La Cara A Nadie A Quien Le Gusta Que Le Hablen Mal A Nadie A Quien Le Gusta Que Le Hagan Un Mal A Nadie Pero Sabe Una Cosa Hermano Tal vez Sea Una Oportunidad Para Compartir La Palabra De Dios En Aquella Persona Porque Porque Jesús Lo Manda O sea Jesús No Lo Deja Si Tú Quieres Ama A Tus Enemigos No Dice Ama A Vuestros Enemigos Y En Que Se Resume La Ley En Dos Mandamientos Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Con Todo Tu Espíritu Con Todas Tus Fuerzas Y El Segundo Es Similar El Primero Ama Tu Prójimo Como Que Como A Ti Mismo Y Allí En Tu Prójimo Incluye También Los Enemigos Incluye También Las Personas Que No Nos Caen También Incluye También Aquellos Personas Que Creemos Que Para Ellas No Es El Evangelio También Para Ellas Es El Evangelio Otra Cosa Hermano Que Dice Aquí Jesús Es Bendecir A Los Que A Los Que Os Maldicen Bendecirlos Y Que Significa La Palabra Bendecirlos Hermano Desearles Lo Bueno Pero Como Lo Voy A Hacer Si Me Han Maldecido A Mía Usted Decirle Lo Bueno Que El Señor Se Va Encargar De Lo Demás Esa Va A Ser Una Característica Suya Y Mía Como Cristianos Que Somos Que De Momento Al principio Tal vez Nos Vamos A Enojar Cuando Nos Enojamos Cuando Nos Hacen Algo Malo O Nada Más Yo Me Enojo Usted Nos Enoja Cuando Le Hacen Algo Malo Y Hay Dos Tres Cuatro Ya Creo Que Todos En Algún Momento Nos Molestamos Porque No Nos Gusta Que Nos Hagan O Nos Digan Algo Malo Pero Sabe Una Cosa Hermano Tenemos Que Respirar Bendiga No Porque Ese Ah Que Dios Te Bendiga Creo Que No Le Estamos Deseando Algo Bueno Respiramos Y Decimos Señor Bendícelo Pero Desde Lo Más Profundo De Nuestro Corazón Ahora Eso Significa Que Tengo Que Estar Cerca De Aquella Persona No Pero Eso No Me Impide Hermano A Que Yo Lo Ame Que Es Esto Que Yo Le Desea Algo Bueno Eso No Me Impide Hermano A Que Yo Lo Bendiga Alabamos A Cristo Eso No Me Impide Hermano A Que Yo Hermano Le Desea Algo Bueno De Parto De Dios Señor Tal vez Yo No Soy El Vaso Pero Tú Pon Un Vaso Para Que Alguien Le Hable De Tu Palabra Alabamos A Cristo Y Sabe Otra Cosa Hermano Que Abarca Aquí Esta Palabra Hermano Hacer El Bien A Los Que Os Aborrecen Híjole Que Difícil Hacer El Bien Aquellas Personas Que No Nos Quieren Oiga Hermano Le Voy A Hacer Una Pregunta Se Siente Cuando Alguien No Nos Quiere Por La Actitud Del Comportamiento Por La Mirada Hermano Nada Más Que Pasamos Y Ni Nos Voltean A Ver Y Nos Ven Así De Reojo Pues Sabe Que Hermanos A Esas Personas Le Tenemos Que Hacer El Bien Es Difícil Si Buscamos Hacerlo Nosotros Solos Pero Cuando Le Pedimos La Dirección Al Señor Él Mueve Todo Hermano Él No Va A Permitir Hermano Que Nos Pase Algo Más Grande Que Lo Que Podamos Soportar Que Él Nos De La Dirección Él Va A Poner Los Medios Para Buscar El Bien A Aquellas Personas Que No Nos Quieren Y Sabe Que A Lo Mejor Hasta Después Aquella Persona Nos Va Venir A Pedir Perdón Para La Honra De Dios Pero Si No Nunca Lo Vamos A Saber Decimos Amén Si No Nunca Lo Vamos Saber Y sabe Hermano Dice La Escritura Que Tenemos Que Orar Por Aquellas Personas Que Nos Ultrajan Y Os Persiguen Estas Cuatro Cosas Son Importantes Para Aprovechar Una Buena Oportunidad De Compartir El Evangelio De Jesús Tenemos Que Orar Hermano Alguna Ocasión Esta Es Una Pregunta Alguna Ocasión Usted Ha Orado Por Sus Enemigos Pero Realmente Orado Para Que Dios Los Bendiga Realmente Orado Para Que Dios Alga Algo Bueno En Su Vida Que No Le Dicho A Dios Señor Cámbialo Porque A lo Mejor Nosotros Somos Los Que Estamos Maldiciendo A la Gente A lo Mejor Nosotros Somos Los Que Estamos Hablando Mal De Las Personas A lo Mejor Nosotros Somos Los Que Estamos Buscando El Mal Para Alguien Y No Nos Estamos Dando Cuenta Y Tratamos De Auto Justificarnos Y Decir Es Que Él Me Hizo Esto Es Que Ella No Me Habla Es Que Aquella Persona Me Está Buscando Mal Es Que Aquella Persona Y Sabe Que A lo Mejor Somos Nosotros Alabamos al Señor Está Como Los Matrimonios Señor Cambia Mi Esposa Cuando Le Tenemos Que Decir Al Señor Señor Cámbiame A mí Alabamos A Cristo Y Como Que Ya No Nos Gusto Alabamos Al Señor Sabe Estas Son Cuatro Hermano Cosas Que Tenemos Que Aprovechar Para Compartir El Señor Desde De Esta Manera Estamos Demostrando Que Somos Hijos E Hijas De Jesús Porque Cantándolos Escucha Muy Bonito Pero Aquí El Señor Dice Hermano Que Los Publicanos Los Pecadores Ellos Aman A Los Que Los Aman Y Qué Diferencia Haríamos Nosotros Si Nosotros Nada Más Amamos A Las Personas Que Nos Aman Si No Amamos A Nuestros Enemigos Si No Amamos Y Oramos Por Los Que Nos Maldicen Qué Diferencia Sería La Nuestra Como Iglesia De Jesucristo Cuál Es La Diferencia Que Tenemos Que Tener Nosotros Como Iglesia Ah Que Somos Diferentes Aquellas Personas No Porque Vivimos Bajo La Palabra De Dios Y La Ponemos Por Obra Hermanos No Nada Más La Escuchamos No Nada Más Somos Oidores Somos Hacedores De La Palabra De Dios Por Eso Es Que Somos Considerados Hijos De Dios Mira Aquella Persona Cada Rato Le Están Haciendo Mal Y Él No Hace Nada Sino Por El Contrario Él Bendice Aquella Persona Tal Vez La Persona Hermano La Cual Considera Su Enemigo No Se Va Dar Cuenta Pero Sabe Quien Si Se Está Dando Cuenta Dios Alabamos A Cristo Él Si Se Da Cuenta Habrá Un Lugar En El Cual Nos Podemos Esconder Hermano De La Presencia De Dios No Hay Usted Cree Que El Señor Sabe Lo Que Nuestro Corazón Siente Usted Cree Que Sabe Lo Que Nuestra Mente Está Pensando Usted Cree Que El Señor Sabe Aún Las Intenciones De Nuestro Corazón Si El Señor Todo Lo Conoce Y Para El Señor No Hay Nada Oculto Hermano Y Nosotros Tenemos Que Hacer Esa Diferencia Lo Que El Resto Del Mundo No Hace Nosotros Lo Tenemos Que Hacer Porque Porque El Señor No Lo Pide Hermano Porque Hace Porque Dice La Escritura Hermano Nosotros Sabemos Que Toda La Humanidad Escúchelo Toda La Humanidad Somos Creación De Dios Y La Escritura Aquí Dice Que El Sol Sale Para Quien Para Todos O sea No Hay Un Sol Cristiano Y Un Sol Para El Mundo No El Sol Es Para Todos Y La Lluvia Para Quien Es Hermano Para Todos Por Igual No Dice Ahora Voy A Llover Nada Más En Algo Más Y Acá No Porque Acá Son Del Mundo No Va A Llover En Todos Lados Decimos Amén En Todos Lados Llueve Entonces Hermano Le voy A decir Una Cosa La Misericordia De Dios Es Para Todo El Mundo Esa Esa La Misericordia De Dios Por Eso El Sol Sale Para Justos E Injustos Por Eso La Lluvia Es Para Todos También Pero Fíjese Pero Las Bendiciones De Dios Son Para Sus Hijos Una Bendición De Dios Es Muy Diferente A La Misericordia De Dios Dios Tiene Misericordia De Todos Porque Todos Somos Su Creación Pero Dios Bendice A Sus Hijos Y Quiere Que Usted Y Yo Hermanos Seamos Fuente De Bendición Para Todo El Mundo Aún Para Las Personas Que No Nos Quieren Sabe Una Cosa Hermano Una Característica Nuestra Como Cristianos Es Que Cuando Nos Queremos Acercar Más A Dios Hay Personas Que Más Nos Rechazan Hay Personas Que Menos Le Agradamos Como Hijos De Dios Que Somos Sabe Por Que Hermano Porque Nuestra Actitud Nuestro Comportamiento Va Cambiando Se Va Modificando Porque Estamos Empezando A Vivir Hermano Bajo La Palabra De Dios Y Ya Vamos A Empezar A De Hacer Cosas Que A Dios No Le Agradan Cuantos Alabamos A Cristo Y Entonces Nos Vamos A Dar Cuenta Hermano Que Aquellas Personas Que Decían Que Nos Amaban Tal Vez Ya No Nos Aman Tanto Porque Ahora Nuestro Tiempo Ya Es Para Dios Sabemos Que Venimos Aquí A Adorar Y Glorificar Al Señor A Las 4 15 Hermano Los Domingos Y Apartamos Ese Tiempo Para Dios Decimos Amén Apartamos Ese Tiempo Para Dios Si El Domingo Le Llega Visita Hermano A Su Casa Tráigase La Visita A La Iglesia No Se Quede Ahí Es Que Si Me Voy Se Van A Enojar No Mejor Haga Todo Lo Posible Por Decirle Vengase Vamos A La Iglesia Allí Hay Papitas Si Hay Agua Hay Un Café Bien Rico Tráigasela Si Está Bien Rico El Café Hermanos A Cuanto Oportunidad Hermano De Que De Que Venga Y Escuche La Palabra De Dios Recuerde Usted Y Yo Estamos Haciendo La Diferencia Como Hijos De Dios Que Somos Mateo 5 48 Hermano Termina Diciendo Sed Pues Sed Pues Vosotros Perfectos Como Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Es Perfecto Que Es Esto Hermano Perfección Como Si Podemos Vivir Bajo Esta Enseñanza De Jesús Podemos Estar En Camino De La Perfección Esto No Quiere Decir Que La Perfección La Vamos A Obtener Aquí En La Tierra Hermano No Aquí En La Tierra No Vamos A Poder Llegar A Ser Perfectos Pero Cuando Estemos En Nuestra Morada Eterna En Nuestra Verdadera Ciudadanía Y En El Cielo Vamos Alcanzar Ese Grado De Varón De Mujer Perfecto Hermano En Ese Momento Hermano Nos Vamos A Dar Cuenta Que Valió La Pena El Seguir Y Compartir La Palabra De Jesús Que Valió La Pena Hermano Soportar Y Tolerar Cualquier Ofensa Que Valió La Pena Hermano Soportar Y Hermano Y Realmente Ignorar Cualquier Mala Cara Que Valió La Pena Tolerar Aquel Daño Que Tal Vez Nos Hicieron Que Valió La Pena Hermano El Seguir Esforzándonos En El Camino Del Señor Que Valió La Pena El Que Hablaran De Nosotros De Cuantos De Los Que Estamos Aquí Alguna Vez Hemos Escuchado Que Hablan Mal De Nosotros Más De Uno Pero Sabe Una Cosa Hermano No Paguemos Mal Por Mal Porque Cuando Nos Dejamos Llevar Por La Palabra De Dios Nosotros Como Cristianos Una De Las Características Nuestras Como Cristianos Hermano Es No Hablar Mal De Nadie No Levantar Calumnias No Hacer Chismes Cuantos Alabamos A Cristo Una Vez Escuché A un Predicador Que Dijo Que Llegó Una Persona Congregante Con Él Y Le Dijo Pastor Necesito Que Ore Por Mí Si Claro Cuál Es Tu Situación Qué Lo Que Te Pasa Es Que Muchas Personas De La Iglesia Llegan Y Me Platican Muchos Chismes Y Cuál Es Tu Petición Pues Que Ore Por Mí Para Que Ya No Me Platique Nada Y Qué Cree Que Le Dijo El Pastor Sabes Por Qué Llegan Y Te Platican Todos Los Chismes A Ti No Sé Pastor Dígame Ah Pues Porque A ti Te Gusta El Chisme Si no No Te Lo Platicaran Sabe Una Cosa A lo mejor Eso Pasa Hermanos Ah Es Que Me Dijeron Esto Yo No Le Quiero Acercar A lo Mejor Saben Que Nos Nos Agrada Algo Nos 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 Cristianos Tenemos Que Tener La Distinción O La Característica De Que No Nos Gusta Hablar Mal De Nadie Alabamos A Cristo Hermano Y Si Nos Llega Algún Comentario Orar Por Aquella Persona Y Orar Por La Persona Que De La Están Hablando Y Orar También Por Nos Señor Que Ya No Me Platiquen Porque A lo Me Si Es Cierto Sabe Hermano Por El Contrario Hermano Tenemos Que Buscar Esa Oportunidad De Hablar Del Evangelio De Jesús No Solo Con Las Personas Que Nos Caen Bien No Nada Más Con Nuestros Seres Queridos Los Que Amamos Más Aquellas Personas Que Nos Caen Muy Bien Aquellas Personas Que Nos Han Dado La Mano Cuando Lo Necesitamos Si Está Bien Que Lo Compartamos No Es Malo Hermano No Es Malo Que Compartamos El Evangelio Con Aquellas Personas Que Amamos Con Aquellas Personas Que Nos Caen Muy Bien No Es Malo No Lo Estoy Diciendo Eso Sino Que También Hermano Con Aquella Persona Que Se Voltea Cuando Pasamos Que Nos Echa La Basura Allá Fuera De Nuestra Casa Que Hermano Trata De Hacer Cosas Malas Para Nuestra Vida También Es Necesario Curemos Por Ellos Alabamos Al Señor También Es Necesario Que Les Compartamos El Evangelio De Jesús Porque También Es Para Ellos Para Aquellas Personas Que No Nos Caen También Para Aquel Grupo De Personas Que No Son Tan De Nuestro Agrado Alguien Dijo También Para Mi Suegra Pues Pedro Tenía Suegra Y El Señor La Fue Y La Sanó Y Alguien Más Dijo Si Fuera Muy Necesaria La Suegra Jesús Hubiera Tenido Una Suegra Pero Sabe Una Cosa Hermano El Evangelio Del Señor Es Para Todos Hermano Para Todos Aquellos Que Creen En Él Y Cómo Le Vamos A Compartir La Palabra Si No Hay Quien Vaya Y Les Predique Cómo Van A Escuchar De La Voz De Jesús Si No Hay Quien Vaya Y Les Hable No No Podemos Decir Es Que Alguien Más Va A Hablar Tal Vez Nosotros Somos Los Indicados Cuántas Oportunidades Hemos Perdido De Compartir El Evangelio Y No Tenemos Que Saber Una Gran Cantidad De Cosas De La Palabra De Dios No Muchas De Las Veces Nada Más Con Un Dios Lo Bendiga Con Sentido De Todo Corazón Aquella Persona Se Va A Sentir Bendecida Cuando Usted Saluda A Alguien Y Le Dice Dios Te Bendiga Se Siente Cuando La Persona Lo Dice Con Sentido Y Que Realmente Lo Está Bendiciendo A Uno Y Cuando Alguien Lo Dice Nada Más Dios Te Bendiga Como Un Saludo Normal Pero Cuando Alguien Lo Bendice A Uno Siento La Bendición De Parte De Dios Realmente Siento Algo Diferente Sabe Por qué Hermano Porque Realmente Está Sintiendo Que Usted Le Está Transmitiendo Algo Y Cómo Vamos A Ser Capaces De Transmitir Algo Ah Cuando Venimos A La Iglesia Hermano Y Nos Llenamos Por Medio De La Alabanza De La Oración Y Nos Llenamos Por Medio De La Palabra Y Nos Llenamos Por Medio De La Oración Hermano De Lo Que Dios Nos Está Enseñando Entonces Hermano Vamos A Salir Fuera Y Ahí Es Donde Vamos A Mostrar Lo Que Dios Está Haciendo En Nosotros Como Iglesia Porque Sabe Hermano Usted Y Yo Cada Uno De Nosotros Somos Embajadores De Cristo Allá Fuera La Gente Nos Está Mirando Hermano Como Embajadores De Cristo Sabe Aquí Afuera Hay Gente Hermano Que La Está Mirando Pero Está Mirando Que Usted Viene Aquí Adorar A Jesús Y Que En Algún Momento Hermano Aquella Persona Va Esperar Algo De Usted Y Que Lo Que Va Esperar Que Usted Y Yo Nos Comportemos Como Dignos Servidores De Cristo Con Nuestra Actitud Con Nuestro Comportamiento Como Realmente Lo Hace Un Cristiano Yo Le Decía Hermano Aquí Venimos A la Iglesia A Llenarnos El Rey David Decía Hermano Mi Copa Está Rebozando Pero De Que Estaba Rebozando Su Copa Del Espíritu Santo Cuando Allá Fuera Hermano El Mundo Hermano Cuando Allá Fuera Empezamos A Soportar A Tolerar Que Nos Maldigan Que Hablen De Nosotros Hermano Que Nos Hagan Mal O Que Traten De Hacernos Mal Eso Si Desgasta Hermano Si Vamos A orar Por Aquella Persona Pero A Nadie Nos Gusta Y Nos Vamos A Debilitar Espiritualmente Y Vamos A Decir Señor Yo Te Sirvo Yo Te Alabo Porque Hablan Mal De Mí Señor Yo Te Sirvo Yo Te Alabo Porque Hay Personas Que Buscan Mal Mío Porque Hay Personas Que Buscan Que Yo Caiga Pero Sabe Que Rugiente Que Anda Buscando A Quien De Orar Está Actuando Baja Aquellas Personas Porque Hermano Porque Usted Porque Quiere Que Usted Y Yo Caigamos Por Eso Es Importante Que Vengamos A Congregarnos Y Que Vengamos A Llenarnos De Su Presencia Que Nuestro Espíritu Hermano Este Fuerte Este Este Hermano Fortalecido Por Medio Su Palabra Y Después De Esto Que Sigue Hay Que Levantarnos En La Mañana Orar Hay Que Hacer Nuestro Devocional Hay Que Consagrarnos Para Dios Hay Que Buscar La Santidad Hay Que Alejarnos De Lo Malo Todos Aquí Sabemos Lo Que Es Bueno Y Lo Que Es Malo La Escritura Dice No Se Cansen De Hacer El Bien No Se Cansen De Hacer El Bien Cuando Adoramos A Dios Con Todo Nuestro El Señor Yo le Decía Que Dice En El Salmo 22 Se Empieza A Mover Se Empieza A Mover Se Crea Una Atmósfera Guiada Por El Espíritu Santo Es Muy Diferente A Crear Una Atmósfera De Indiferencia Cuando El Espíritu Santo Se Empieza A Mover En Su Casa Hermano El Señor Empieza A Ver Mi Corazón Híjole Tú Traes Problemas En Tu Trabajo Se Empieza A Mover Ahí En Las Bancas Tú Traes Problemas Con Tu Familia Tú Traes Problemas Con Tus Hijos Tú Traes Problemas En Tu Escuela Tú Traes Problemas En Tu Casa Tú Traes Problemas Aquí Tú Traes Problemas Allá Y Sabe Que Va A Ser El Señor Nos Va Consolar Y Nos Va Fortalecer Para Que Cuando Salgamos Salgamos A la Batalla Póngase De Pie Hermano Póngase De Pie